Vamos muy rápido No, los frenos han fallado Se me va, impacto ya Jefe, jefe me oyes Por fin, ¿estas bien? ¿Te puedes mover? Los demás, en el pacto No hay nada que hacer Alarma, he detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose Recomiendo que vayamos a esas colinas Con suerte, el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse Alerta, se acerca una nave de transporte del pacto Deben de estar buscando supervivientes Recomiendo una huida inmediata ¡Suscríbete! 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 Sabía que había uno a bordo. Me alegro de verle, señor. Bienvenido a la fiesta. Esto es un desastre, señor. Estamos desperdigados por todo este valle. Hemos solicitado evacuación, pero hasta que ha aparecido usted creía que estaban fritos. No se preocupe, sargento. Nos quedaremos aquí hasta que seamos evacuados. Atención. Se acerca una nave de transporte del pacto. Allí. Mucho ojo. Se aproxima una nave de transporte del pacto. Necesito que alguien me ayude. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, otro enemigo detrás de nosotros! ¡Intentan flanquearnos! ¿Dónde se han metido? ¡Cubridme! ¡No pueden ser solo esos! ¡Los he encontrado! ¿Qué? ¡Veo a uno! 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 Aquí pelícano Echo 419. ¿Me recibe alguien? Repito, al personal del menú, respondan. Recibido, Echo 419. ¿A qué equipo de combate, Charlie? Te recibimos alto y claro. ¿Eres tú, Martillo? Afirmativo, equipo Charlie. Me alegro de oíros. Si no estás muy ocupada, Martillo los podría recoger. Tenemos supervivientes que transportar a la lanzadera de mando. Voy para allá. Mira, más lanchas salvavidas. Bajan muy deprisa. Si esas lanchas consiguen aterrizar el pacto, se les va a echar encima. Martillo, necesitamos que sueltes el jabalí. El jefe maestro y yo vamos a intentar salvar a algunos soldados. Recibido, Cortana. Vale, equipo Charlie. Huertas desplegadas. Montaje a por ellos. Recibido, Martillo. Prepárate para evacuar a los supervivientes y ponerlos a salvo. Afirmativo. Echo 419 en posición. Martillo, corto. El jefe maestro y yo necesitamos refuerzos. ¿Te sobran unos hombres?